No soporto esto, no me soporto. Necesito salir de este agujero en el que me metiste, en el que nos metiste sin preguntar. Tú eres lo más importante de mi vida, Olivia. Cuando naciste, cuando vi esas manitas y esos piececitos, pensé que no había nada en el mundo, nada, ni obra, ni mujer, ni ciudad, nada, que pudiera complacerme más que tú. Sí, pero no me defendiste. No tenía opción, era tu palabra contra la suya. Me acabo de dar cuenta que un día dejarás de ser tú para mí. Pero el mundo seguirá girando conos sin nosotros. Si me paro a pensar, ¿qué es lo que has hecho por mí en esta vida? Algo habré hecho, ¿no? ¡Nada, padre! ¡Padre, odio que me dames así! De esto quería hablar con papá. De lo que he descubierto.